Ya está listo el esquema de seguridad en el Atanasio Girardot para la fiesta del clásico. Las autoridades confían en el buen comportamiento de los hinchas, pero de forma preventiva se ha dispuesto de cuatro anillos de seguridad con 1.600 policías y regirá la medida de ley seca desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en los alrededores de la unidad deportiva. Un reto, un propósito en el que nos hemos involucrado todos, los equipos, las hinchadas, las autoridades, la administración, la ciudadanía en general y bueno, estamos todos comprometidos y ansiosos esperando este domingo poder decir que la sacamos del estadio. El comportamiento de los hinchas dentro y fuera del estadio será vigilado a través de 134 cámaras que cuentan con tecnología de identificación facial, lo que permitirá individualizar a quienes participen de desórdenes o desmanes. Si llega a suceder algo, hay una ley nacional, la ley del fútbol, que dice que estos hechos deben tratarse individualmente, es decir, el que la hace la paga, no podemos seguir castigando toda una barra, toda una hinchada, toda una ciudad por los hechos de 5, 10 o 100 personas. Ambas barras estarán acompañadas por dos comisarios de familia y tres inspectores para resolver cualquier anomalía que se pueda presentar en las tribunas.